El FC Barcelona se aburre mucho y en el departamento de Imas Demasi, donde innova el FC Barcelona, donde tiene a los mejores, donde tiene a los mejores corruptos, a los más ladrones, proponiendo ideas para que el FC Barcelona pueda conseguir cosas que no consiguen los demás clubes y saltarse las normas de diferentes maneras. Y están innovando y ha salido una nueva idea del departamento de corruptos de Imas Demasi del FC Barcelona. Y han propuesto, como no pueden inscribir a Vito Roque porque están excedidos y sería saltarse las normas como se las han saltado en el pasado, pues quieren innovar y han dicho, vamos a hacer una cosa nueva. Esto es como los restaurantes, cuando tienen ese departamento de Imas Demasi, que es para sacar nuevos platos y nuevas creaciones. Pues esto es lo mismo, pero de la corrupción y de saltarse las normas. Y lo que proponen es cederse un jugador que es suyo para poder inscribirlo en la Liga de Fútbol Profesional. Yo ya no, es que yo pensaba que lo había visto todo y no lo he visto. ¡Comenzamos! La verdad que el departamento de Imas Demasi del FC Barcelona no deja de sorprender y no deja indiferente a nadie. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, a este primer vídeo del día de hoy donde toca hablar de esos problemas del FC Barcelona para inscribir a Vito Roque y de cómo se van a volver a saltar las normas y de cómo van a volver a adulterar la competición. Porque no tengáis ninguna duda de que, sea como sea, Vito Roque va a ser inscrito por el FC Barcelona. Este es el cuento de siempre. La Liga pone trabas, la Liga se lo pone difícil al Barcelona y al final el FC Barcelona acaba inscribiendo al jugador y Tebas es madridista. Ese va a ser el resumen de todo esto, pero sí hay que comentar en qué condiciones viene Vito Roque porque ya lo hablamos en su día en otro vídeo que creo que era una información del esbirro de Tebas, Pedro Morata, y que hablábamos en ese vídeo sobre la situación en la que venía Vito Roque, que venía para poder ser inscrito única y exclusivamente seis meses por una situación que tiene el FC Barcelona. Vamos a leer esa información que sale de Gerardo Romero, de un bufón de Juan Lapuerta y un arniano de primera generación, culé promedio cul laude, que nos cuenta que el FC Barcelona esta mañana estaba hablando con la Liga porque había problemas para inscribir para seis meses a Vito Roque. Esto ya es acojonante. Aquí tenemos la noticia. ¿Qué pasa con la inscripción de Vito Roque? El brasileño ya está bajo las órdenes de Javi desde el regreso a los entrenamientos. ¿Qué puede aportar Vito Roque en 2024? Bueno, vamos con la noticia. Vito Roque ha sido la gran atracción de este inicio de 2024 en los entrenamientos del FC Barcelona. El joven delantero, fichado el pasado verano del Atlético Paranaense, a cambio de 30 millones de euros fijos y 31 en variables, es la gran apuesta de Deco y la dirección deportiva como nueve del futuro del equipo. El mal momento del equipo a nivel realizador, justamente con la lesión de Gavi, que abrió una brecha salarial para poder inscribirle. Aceleraron la operación para que Roque llegara este mismo mercado a Barcelona, ya que desde el club se contemplaba la posibilidad de esperar hasta el verano para que aterrizara en el primer equipo. Ahora, y según la información que ha compartido Gijantes, el Barça está teniendo problemas para inscribir al delantero. Desde el club apuntaban que con la excepción creada por la lesión de Gavi sería suficiente para poder dar de alta al brasileño, pero según apuntan fuentes de la Liga, con la ficha de Gavi no se llega para compensar la amortización del traspaso de Vito Roque. En este momento, siempre según la información de Gerardo Romero, en su canal, a esta hora de la mañana siguen las conversaciones, supongo que sería a mediodía, siguen las conversaciones entre la Liga y el Barça para poder inscribir a Vito Roque antes del partido contra Las Palmas. La opción que se contempla, si el ingreso por la palanca de Barça Visión sigue bloqueado por el impago de Líbero, es que Vito Roque juegue como cedido seis meses a la espera de un nuevo escenario en verano. Por su parte, desde el cuerpo técnico se muestran completamente confiados de que el club supere este nuevo obstáculo administrativo y que el jugador esté disponible para vestirse de corto ante la Unión Deportiva Las Palmas y debute en caso de que Javi lo crea conveniente. Cambios de planes con su presentación. Si en un primer momento la idea del club era presentar al brasileño en sociedad el próximo miércoles 3 de enero antes de la previa de Javi, desde el Barça han cambiado de planes. La ausencia de Juan Lapuerta, que esta semana sigue de viaje en Dubái, precisamente para explorar nuevas vías de negocio que permitan al club abordar todos los retos económicos que tiene por delante. Han hecho que desde el protocolo hayan preferido esperar a su regreso para dar la bienvenida que se merece a Vito Roque. Así, y si no hay cambios de última hora, la presentación pasaría ya a la semana que viene tras el partido de Copa del Rey ante el Barbastro del domingo 7 de enero. Con lo que si los problemas de inscripción se solucionan, estaríamos ante la posibilidad de que el brasileño debute antes de su acto ante la prensa de bienvenida. De verdad, esto cada día es más extraño con esta gente, porque realmente no sabemos si está como cedido, como traspasado o como está. Porque entiendo que el jugador, cuando tuviese 18 años, el jugador pasa a ser jugador del FC Barcelona. Por lo tanto, estos meses hasta verano sería un jugador cedido por el FC Barcelona al Atlético Paranaense. Pero no sabemos en qué condiciones está el contrato de Vito Roque. A lo mejor todavía sigue siendo jugador del Atlético Paranaense y se viene cedido seis meses al FC Barcelona. Porque si ponen el traspaso en el fair play financiero, desde luego no entraría, porque tendrían que meter todo el tema del sueldo, la amortización del sueldo, lógicamente, lo que ha costado el jugador, y por lo tanto, no creo que entrase, o como dice la Liga, no podría entrar. De hecho, ya lo hablamos en un vídeo anterior, que Vito Roque podría ser inscrito para seis meses, pero lo que tenían claro es que en el verano que viene, si no cambian las cosas, Vito Roque no podría ser inscrito como jugador del FC Barcelona, porque ahora, en teoría, teníamos entendido que cogía lo que era la plaza de Gabi, que era un lesionado de larga duración. Eso, pues según la Liga, no llega para ser suficiente. Entonces, eso decedido, yo la verdad es que no he visto un caso así, mira que he preguntado, he dicho, oye, ¿sabéis de algún caso así a gente que sabe un poco de este tipo de movimientos? Y me han dicho, no, es que tampoco sabemos cómo está la situación de Vito Roque, no sabemos si es ya jugador del FC Barcelona. Si fuese jugador ya traspasado del Atlético Paranaense al FC Barcelona, el FC Barcelona no podría hacer absolutamente nada. O bien lo inscribe como jugador suyo, o sea, como traspaso, o bien no puede inscribirlo, pero desde luego, como cedido, sería imposible, porque ya sería jugador del FC Barcelona. Por lo tanto, vamos a ver en qué condiciones está ese contrato de Vito Roque, porque se desconoce. Si dicen que puede entrar como cedido, o bien es una nueva triquiñuela del FC Barcelona en connivencia con la Liga, o pues no va a poder ser inscrito. A ver, a mí me sorprende mucho que no dejen inscribir al FC Barcelona después de todo lo que le han dejado hacer y deshacer. Dirán que le meten como cedido y ya está, aquí paz y después gloria, como siempre, intentando adulterar la competición. Así está el FC Barcelona a día de hoy y yo no he visto ningún caso igual. Lo que os decía, un jugador que viene ya traspasado, que ya tiene los 18 años, que venga primero traspasado, pero luego, como no puede inscribirse, decir que viene cedido, yo eso no lo he visto nunca. Y bueno, la verdad que no me sorprende absolutamente nada de Juan Lapuerta, que está en Dubái explotando seguro bolsas de confeti y buscando nuevos inversores para hacer una tercera palanca, una tercera palanca de la repalanca. O sea, sería una repalanca o la tripalanca, como ellos decían en su día. ¿Os acordáis cuando Juan Lapuerta salía y decía que estaba tritranquilo? Bueno, pues ahora supongo que ya será la tripalanca y harán otro toco mucho más. Yo de verdad que no me sorprende absolutamente nada de esta gente, pero la verdad es que ya huele un poquito, ¿no? Ya huele un poquito el tema de la situación de la palanca, que no han podido ingresar el dinero del Ibero y lógicamente se sabía que no se iba a poder ingresar ese dinero. Bueno, ayer Héctor Moedano, que es experto y que tiene canal de YouTube en este tema de las cuentas del Barcelona, las analiza, etc., pues ya decía esto. Esto es lo que decía Héctor Moedano. A mí lo que siempre me ha parecido la clave de todo esto, y creo que es aquí donde los medios no están poniendo el enfoque, es como una empresa, en referencia al IberoFútbol, con cero euros en caja a 30 de junio del 2023 y que se mantiene a base de préstamos de sus accionistas 100k euros y que tiene unas pérdidas acumuladas de 68 millones de euros, va a pagar 40 millones de euros en las próximas semanas y adjunta las imágenes del balance de cuentas de IberoFútbol. Y como vemos, era imposible que esta empresa pudiera pagar en diciembre 40 millones de euros y esto no hace falta ser una guililla para saberlo, por lo tanto la Liga sabría perfectamente que ese dinero no lo iban a ingresar y el FC Barcelona también sabía que ese dinero nunca iba a entrar en caja. Porque Héctor Muerano ya se adelantaba y ya pensaba mal, porque piensa mal y acertarás en agosto del 2022 cuando se produjo la palanca de Roures y Socios.com. No es por dar ideas, pero si llega Roures y te compra el 24,5 de Barça Studios y se compromete, entre comillas, a pagarte a saber cuándo, tú presentas a la Liga el compromiso, te lo acepta e inscribes y pasados dos meses te recompras, cero movimientos de caja y siete inscritos. Pues esto es lo que decía Héctor Muerano hace año y medio. Hace año y medio ya anticipaba lo que iba a ocurrir con esa palanca de Barça Studios del FC Barcelona, porque al final piensa mal y acertarás. Y ahora estamos en esa situación que no ha entrado el dinero del IberoFútbol, que sabían perfectamente desde la Liga y desde el FC Barcelona que ese dinero nunca iba a llegar a entrar y ahora pues estamos en esta situación de un jugador que tú tienes en propiedad y que resulta que te va a venir cedido. Cedido por ti mismo, cedido por el paranaense porque todavía no es jugador del FC Barcelona. Cedido por quién? ¿Quién es el que cede? Porque realmente aquí, si hay un traspaso, el FC Barcelona no le queda más cojones que inscribirlo como jugador traspasado porque ya es jugador del FC Barcelona a todos los efectos. Si tiene el transfer de la FIFA, quiere decir que es jugador del FC Barcelona. Luego el FC Barcelona puede hacer con Vitor Roque lo que le dé la gana, menos inscribirlo. Con los números que tiene el FC Barcelona no puede inscribirlo. Si podría ceder a Vitor Roque al paranaense o si podría ceder a otro equipo a Vitor Roque. Y luego los tenemos en los periódicos hablando de posibles nuevas incorporaciones y a mí me da que esto se va a tener que solucionar otra vez por enésima vez en Huesca con una buena comida de Juan Lapuerta a Javier Tebas. Lo que pasa es que como está en Dubái ahora haciendo comidas por allí a los jeques pues supongo que ahora tendrá que ir a Huesca directo. O sea, cuando llegue directo Dubái-Huesca para hacerle una buena comida a Javier Tebas. De verdad, esto es vergonzoso. Lo que está ocurriendo es que yo ya me quedo sin palabras ante la inventiva de esta gente, ante esa capacidad para inventar y para, por supuesto, saltarse las normas y corromper la competición porque es lo que están haciendo. Una competición totalmente adulterada y un equipo que ha estado compitiendo con unos números que son falsos. Son números falseados en las cuentas del propio FC Barcelona y también lo que ha presentado a la Liga para que la Liga le permitiese fichar números falseados. Por lo tanto, la Liga pasada deberían quitársela porque, bueno, deberían quitarle muchas Ligas porque, de verdad, el prestigio de la competición esta gente se lo está cargando y algún día tendremos que abrir el melón de si esta gente tiene que estar en la Superliga porque están hablando de la Superliga, de que si clubes fundadores, etcétera, etcétera, pero esta gentuza no puede ir con esas cuentas a una competición de élite como es la Superliga. Abriremos algún día ese melón. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios a ver qué pensáis de esto de Vitor Roque porque yo es la primera vez que veo un jugador que es traspasado a un club y que se lo cede a sí mismo. Yo es la primera vez que lo veo y mucha gente también.